Música Karelia de la Vega, una joven nicaragüense autoconvocada conocida en redes sociales como Lady La Vulgaraza, se exilió en Costa Rica en junio pasado, tras los fuertes asedios que sufría en Nicaragua por parte de la policía y por parte de simpatizantes andinistas. Este 5 de diciembre anunció que había llegado a Estados Unidos tras un largo viaje para solicitar asilo luego de pasar por dificultades económicas en Costa Rica. Mi colega Elmer Rivas conversó con De La Vega y también con el joven tiktoker autoconvocado y perseguido político Kevin Monzón, quien también se refugió primero en Costa Rica y luego en Estados Unidos. Ambos retratan un fenómeno que ocurre actualmente entre solicitantes de refugio nicaragüenses que luego de permanecer en Costa Rica por un tiempo se han visto forzados a salir hacia Estados Unidos. Veamos lo que dijeron. Gracias por conversar con nosotros. Karelia, en junio pasado saliste de Nicaragua y te exiliaste en Costa Rica, pero hace unos días anunciaste que emprendiste una travesía hacia Estados Unidos para solicitar asilo político. ¿Por qué tomaste esa decisión? Fue la parte de la economía, pues que no estaba bien porque comencé a emprender y el emprendimiento no me daba lo suficiente para poder solventar mi gasto ni para poder ayudar a mi mamá. Pues la oportunidad de que mi amigo me da la oportunidad de venirme a los Estados Unidos y la tomé la oportunidad por esto de que aquí hay un poquito más de oportunidades para la parte del trabajo y la parte de poder ayudar a mi familia y lo miré como una opción y entonces acá estoy. Salí el 13 de noviembre y llegué aproximadamente el primero de diciembre. Kevin, en agosto pasado vos también decidiste partir desde Costa Rica donde estabas refugiado hacia Estados Unidos. ¿Cuáles fueron tus motivaciones? ¿Cómo es estar exiliado en Costa Rica? No, me dijeron en agosto porque de igual manera estamos pasando muchas dificultades. No solo yo, hay mucho también de mucha gente que está exiliada en Costa Rica, hay que ponerlo también en cuenta eso. Yo verdaderamente las situaciones que pasaba eran críticas, pero de igual manera ese fue el motivo que yo tuve que dejar Costa Rica y venirme a exiliar aquí en los Estados Unidos para buscar una mejor vida, una mejor oportunidad de vida y yo creo que ese fue el motivo lo primero. Karelia, ¿cuál fue tu experiencia en esta travesía desde Costa Rica hasta Estados Unidos? ¿Te encontraste con más nicaragüenses en ese camino? Claro, me encontré con los nicaragüenses, con muchos nicaragüenses, sobre todo personas afines al gobierno, policías, parapoliciales, personas que trabajaron en el Consejo Supremo Electoral, personas que trabajaron también en los juzgados de Nicaragua que siguen juzgando y que fueron parte de los que estaban juzgando a las personas presas políticas en Nicaragua. Fue denigrante para mí como chica trans porque la homofobia y sobre todo la discriminación hacia mí fue mucho, mucho y entonces para mí fue muy difícil esto de esta travesía, pasar por esta situación. Encontrarme con personas afines al gobierno que me decían que me andaba buscando a Daniel Ortega, que en Nicaragua me estaban esperando para echarme presa y yo me preguntaba yo mismo y les decía a ellos, a ver, si ustedes decían que Estados Unidos pagó los tranques y pagó el golpe de Estado, ¿qué van a hacer a Estados Unidos? Si ustedes dijeron que en Nicaragua no pasaba nada. Si ustedes dijeron que en Nicaragua todo estaba bien y que su comandante tenía bien en Nicaragua, que no había violentaciones de derechos, que la economía estaba bien, que todo estaba perfecto en Nicaragua. ¿Por qué? ¿Qué vienen a hacer Estados Unidos? Si fueron parte de decir de que los Estados Unidos fueron los que pagaron los tranques, que pagaron el golpe de Estado. ¿Qué vienen a hacer aquí? Y comenzó un sinnúmero de muchos, de muchos, dime que te diré. Y sobre todo me decían cosas que no llegaban ni al caso. Y eso es horrible. O sea, venir con personas que primero te agredieron y dijeron un montón de cosas de ti y ahora vienen a un lugar. O sea, no hay descaro, no tienen ni siquiera la más mínima vergüenza venirse a meter a casa, a una casa al cual hablaron mal de ella. Kevin, sin embargo, en octubre pasado Daniel Ortega culpó a Estados Unidos por el éxodo de migrantes nicaragüenses. ¿Qué dicen los simpatizantes andinistas con los que vos te encontraste que están yendo hacia Estados Unidos? ¿Por qué se van? Hay que poner en cuenta que hoy la gente está saliendo de Nicaragua porque no hay una oportunidad de trabajar. La economía está muy terrible. O sea, que digamos que la gente está pasando muchas dificultades y es por eso que la gente está saliendo de Nicaragua. La gente está saliendo y siempre son algunos andinistas y son opositores. Es cierto, ni gente también, de alguna manera, no aportaban nada en la lucha. Están saliendo de Nicaragua porque no aguantan el ácido, como dicen. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando una dificultad hoy. Ya pasamos una incertidumbre con un futuro incierto donde el régimen nos quiere seguir mal gobernando. Y hay que ponerlo en cuenta. O sea, que la gente ahorita está saliendo por la represión que el régimen lo está haciendo a todos los nicaragüenses. Los nicaragüenses no se pueden expresar, no pueden decir a través de un medio de comunicación lo que sienten. Y es por eso que la gente está saliendo de Nicaragua, porque también de igual manera la economía está fea. Muchas personas están saliendo porque ya están hartas y cansadas de que Daniel Ortega las mande a las rotondas, de que Daniel Ortega las mande a hacer campañas de desprestigio para las personas que estamos defendiendo los derechos de cada uno de los nicaragüenses. Y que estamos en esta lucha exigiendo la liberación de todas y todos los presos políticos de Nicaragua. Y también exigiendo ese respete en la vida física de los sacerdotes que están siendo perseguidos y están siendo torturados en los sistemas penitenciarios en Nicaragua. Esta semana conocimos el caso de dos hermanos nicaragüenses que fueron secuestrados en México y por quienes han pedido un rescate. Karelia, ¿cuáles son los riesgos por los que vos pasaste y por los que pasan los migrantes y refugiados políticos en una travesía como esta? Primeramente la extorsión. Destorsión en diferentes países, la extorsión en México, el trato de las personas mexicanas son horribles, es terrible. Siempre te quieren sacar dinero hasta por la risa. El peligro de los asesinatos, de los cárteles, de pedir una recompensa por tu cabeza, por un miembro de tu familia y eso es horrible. Pasar esta situación es bastante inmigrante y peligrosa para todas las personas que venimos mirando, buscando una nueva oportunidad. Esto de estos jóvenes pues también tiene concernado a lo que es el país y a muchas personas que hemos visto esta noticia. Qué alarmante, preocupante saber que en diferentes países no hay orden en la policía y que las que tienen el control de muchos países son los cárteres, la gente que vive de la mala vida y que siempre están viviendo la extorsión, de la droga y de los secuestros. Y esto es horrible. Ver que tantos nicaragüenses y tantas personas que estamos pasando a migrar corre peligro su vida. Esto es bastante preocupante. En mi punto de vista te lo digo, bueno, yo cuando pasé de México para adelante fue una situación muy dura. Créemelo que en el camino son raras las personas que te dicen que te van a apoyar con comida, con alimento, con agua, porque verdaderamente uno sí lo necesita. Cada inmigrante que va viajando y buscando el sueño americano necesita eso. Créemelo que es muy duro porque yo lo miré con mis propios ojos cuando a mi hermana le arrebataron a mi sobrino que lo iban a secuestrar completamente. Me llenó de tristeza ese día. De igual manera cuando pasamos el río Bravo también miraba como el niño con mi hermana se lo estaba llevando la corriente. Fue un momento muy difícil, pero yo todas las cosas se las puse a mano de Dios y yo sabía que iba con Dios y que Dios me iba a dar esa victoria a mí de poder llegar aquí a Estados Unidos. Porque yo verdaderamente, como siempre se lo decía a mi Dios, tú sabes lo que yo estoy pasando aquí y yo no voy para cosas malas, yo voy para cosas bien allá y pues también de igual manera para apoyar a mi familia allá en Nicaragua. Y créemelo pues que para mí fue muy difícil. De igual manera, o sea, la policía mexicana te viene quitando dinero para no poder, o sea, si vos no le das, no puedes seguir viajando, ya seguir avanzando hasta la frontera de Estados Unidos y eso es lo que está pasando. La denuncia pública contra la dictadura de ustedes le ha costado persecución, asedio, cárcel y ahora exilio. ¿Cómo ha cambiado sus vidas la represión y la crisis política de Nicaragua? Esta denuncia de seguir denunciando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo me ha costado muchísimo, sobre todo que mucha discriminación, golpes, maltrato y hasta la manera de venir a emigrar a un país al cual no es el mío, al cual la gente te ve como cualquier gusano, como cualquier bacteria y eso es horrible. Es denigrante para una persona teniendo su país, teniendo su tierra y emigrar a un país al cual no es el mío. Es bastante difícil, pero yo sigo en la lucha, sigo firme en lo que quiero y sigo firme luchando por los derechos de cada uno de los milagros nicaragüenses y exigiendo la liberación de los derechos políticos y exigiendo lo que se haga justicia por más de tres centenares de personas asesinadas por el régimen Ortega Murillo. Lo más duro es no tener a mi madre cerca, no poderla abrazar, también a mi papá, y eso a mí me llena de mucha tristeza hasta cada día. Créemelo que hoy para mí ya el sueño que tenía antes ya no es el mismo. Cada futuro de cada nicaragüense que he perseguido por la dictadura es muy duro, es muy duro, te lo digo con todo el corazón y con toda sinceridad, es muy duro dejar su patria, es muy duro vivir otra cultura de la que siempre vos estabas acostumbrado a vivirla en tu país. Volviendo a la pregunta inicial de esta entrevista, ¿ustedes conocen a otros exiliados políticos que se refugiaron en Costa Rica y han emprendido también esta travesía hacia Estados Unidos y cuáles son las causas también? Venían conmigo cinco personas exiliadas, cinco personas exiliadas, igual pues porque están pasando la situación económica en Costa Rica bastante difícil, bastante dura, y pues ellos ya están acá también conmigo y pues algunos ya se han ido pues al lugar de su destino y pues siempre es la misma historia decirle que pues la economía está muy difícil y está difícil mantenerte en Costa Rica porque en Costa Rica todo es más caro, todo es prácticamente tener que tener muchos permisos para emprender un negocio o para emprender cualquier tipo de trabajo y es bastante costoso, sobre todo en la parte de dinero, es bastante, y a veces no tienes que comer ni a veces tienes para la renta, ahora vas a tener para un permiso que vale casi 300.000 colones, 200.000 o 60.000, es bastante difícil pues, entonces muchos nicaragüenses que te exiliaron y que estaban exiliados en Costa Rica y vienen buscando otra oportunidad y otra, otra, otro país con más oportunidades como los Estados Unidos, están pasando la situación que nosotros pasamos pues y que seguimos pasando pues, seguir este, esta travesía para los Estados Unidos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.